Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca... Sí, así es. Antes de empezar, me gustaría que le dieras like al video, te suscribieras y me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo este video y de qué país. La isosórbida pertenece a la clase de medicamentos llamados fármacos antianginosos. Se utiliza para prevenir el dolor de pecho asociado con la angia de pecho. Actúa dilatando los vasos sanguíneos y aumentando el flujo de sangre y oxígeno al corazón. La isosórbida puede reducir el número, la duración y la gravedad de los ataques de angia. Se puede aumentar la tolerancia al ejercicio y puede reducir la necesidad de nitroglicerina de acción rápida. Este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado. ¿Cómo se utiliza? La dosis recomendada de isosórbida en forma de comprimido oral para prevenir la angia a largo plazo varía entre 5 a 30 miligramos tomadas 4 veces al día, pero eso lo determinará el médico. Las tabletas o linguales, unas tabletas que se disuelven en 20 segundos en la boca, para prevenir la angia de pecho se utilizan una o dos tabletas de 5 a 10 miligramos debajo de la lengua. Este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es importante que no beba ni fume ni mastique tabaco mientras disuelve la tableta. Es importante que hable con su médico sobre las dosis adecuadas y el tiempo sin nitrato para usted. Hay varios factores que pueden determinar una dosis para un paciente, ya sea su edad, su peso y si está tomando otros medicamentos. Este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula.